Y es Michelle Rodríguez quien exclusiva platicó con ellas. Buenas tardes, Michelle. Así es, muy buenas tardes. La lucha por 15 dólares por hora es la meta de muchos en Los Ángeles y estas mujeres activistas no son la excepción. Tienen dos semanas haciendo una huelga de hambre con la esperanza de ganar el apoyo de los líderes de la ciudad. Con rebosos anaranjados que identifican a estas activistas que también son madres, estas mujeres harán un llamado hoy al Ayuntamiento de Los Ángeles pidiendo un aumento al salario mínimo. Ellas buscan ganar 15 dólares por hora y por eso por 15 días participan en esta medida de presión. 48% de la gente de Los Ángeles, de los trabajadores, están menos de 15 dólares la hora. Y de eso, dos tercios de esa cantidad de gente son mujeres. Mari Carmen, una trabajadora de comida rápida quien se ha abstenido de comer por 14 días, cuenta que se siente un poco débil de salud, pero su decisión de sacar a su familia adelante es más grande. Ella sueña con algún día proveer sin límites para sus hijos, quienes todos desean ir a la universidad. Con nueve dólares como salario mínimo no es posible. Estamos luchando, estamos batallando, son dos sueldos en mi casa y ni así podemos solventar todos los gastos. Mañana es el último día de la huelga de hambre. Sin embargo, estas mujeres dicen que tomarán otras acciones para que esta lucha se convierta en realidad. Desde Los Ángeles, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.